hola qué tal yo soy luzma y la receta de hoy de rechupete calabacitas rellenas en salsa al ajo que quedaron como para probarlas en casa y muy fáciles aquí está la lista de los ingredientes pueden verla en la caja de información del vídeo o bien darle pausa aquí ponemos las calabacitas en una ollita y les vamos a poner agua hasta que floten un poco las calabacitas y las vamos a llevar a hervir por 10 o 12 minutos y luego las retiramos del agua y las dejamos enfriar cuando ya están frías les vamos a quitar el cabito y por aquí por la parte más angostita vamos a sacarles las semillitas yo me ayudé con una espátula de esas de puntita para poderle desprender primero todas las semillitas y parte de la de la pulpa y se las fui sacando también no está tan sencillo porque está muy profunda la calabacita pero sí se puede lograr vean queda bien vacía y luego ya que están vacías tenemos ya la queso panela y vamos a condimentar las calabacitas por dentro con un poco de mejorana seca la vamos moliendo nomás una pizquita que nada más para darle un ligero sabor y sal y entonces le ponemos el queso panela este está muy fresquito pero pueden ponerle la panela como les guste a los cabitos hay que quitarles un poquito de calabacita de alrededor porque con esto vamos a tapar nuestras calabacitas para que no se vacíen que no se les salga la panela y las tripitas es decir las semillitas las vamos a poner en la licuadora y vamos a agregar aquí crema ácida o acidificada de la marca que les guste y le vamos a agregar también una taza de leche fresca como yo no tenía leche fresca le puse tres cucharadas de leche entera en polvo y una taza de agua y lo licuamos créanme que quedó muy rica con la leche en polvo y aparte vamos a triturar dos dientes de ajo así bien trituradito si no tienen de este triturador lo pueden picar muy finamente o machacar en un molcajete o mortero y nos vamos a la estufa donde tenemos ya una cazuela y ahí ponemos la mantequilla y una vez hundida la mantequilla vamos a freír el ajo picadito y agregamos la crema que ya teníamos batida y una taza más de agua y vamos a ponerle una pizca de nuez moscada recién rallada de preferencia y vamos a dejar que hierva en lo que le vamos a ir mezclando porque luego se hace morusitas se pegotea la nuez moscada entonces vamos a dejar hervir sazonamos con sal de mar al gusto y una vez que hierve vamos a poner las calabacitas aquí como no está muy espesa la crema pues le vamos a agregar una cucharadita de fécula de maíz disuelta en un cuarto de taza de agua y la agregamos vamos a esperar a que la fécula se cueza se tarda unos dos o tres minutos en en cocerse y ya está más espesita nuestra salsa porque se puso muy ralita porque el queso panela que estaba tan fresco soltó mucho suero pero si le ponen una panela seca u oreada pues no van a necesitar la fécula y una vez que está a nuestro gusto pues vámonos al plato las dos calabacitas son una porción si la vamos a servir como plato fuerte o bien como entrada una sola calabacita con suficiente salsa al ajo que quedó espectacular y para donar el plato podemos poner algo rojo como ese pimiento morrón rojo o unos cherries que ya ven que ricos son los cherries y quedan muy buenos y además vistosos y desde mi cocina le mando un saludo y un abrazo grandísimo a Hilda Moreno hasta la ciudad de México que es quien nos compartió esta receta gracias Hilda tu receta sabrosísima y gracias también por acompañarnos y a todos ustedes gracias gracias infinitas por favor regálenos un me gusta déjenos muchos comentarios y si no están suscritos al canal suscríbanse por favor es gratis un abrazo bye